¡Hola mis amores! Como les dije en el video pasado, el día de hoy vamos a hacer la reseña de los nuevos labiales líquidos de Sammy y antes de que me maten, el día de hoy no estoy usando uno de esos labiales porque olvidé que iba a grabar este video y me maquillé como una loca así súper exagerada y ninguno de los dos labiales me combinaba. ¡Hola mis amores! Pienso de eso y no solamente hacerles una primera impresión porque me parece que las primeras impresiones no tienen tanta información como me gustaría así que ahora sí vamos a empezar con este video en serio. Como siempre vamos a empezar analizando el empaque y esto es lo primero que me impactó de estos labiales y es que para ser una marca económica, porque ustedes saben que Sammy al menos en Colombia es una marca económica, tienen un diseño de empaque precioso y este no es la excepción, la verdad es un empaque súper largo, es como, es de plástico pero parece que fuera de cristal porque se ve súper lindo por fuera y trae como un espacio entre la parte exterior y el producto como tal que hace que se vea súper elegante y la verdad es que es uno de esos labiales que parece que fueran caros pero realmente no es tan caro y el empaque me gusta muchísimo, me gusta más que el de tonos, más que el de ame, es como el empaque de labiales líquidos más bonito que he probado, bueno, que he visto hasta ahora porque el empaque no lo he probado pero que he visto hasta ahora así que yo creo que el empaque les doy un 10 de 10, está divino. Y ahora sí, en cuanto al aplicador, este es un aplicador tradicional como, no sé cómo se dice en español pero en inglés le dicen doll foot, como pie de muñeca, algo así, y es un aplicador tradicional que es bastante preciso y permite hacer unas líneas muy definidas alrededor de los labios así que no creo que haya necesidad de utilizar algún delineador o algo así realmente con este tipo de labial y ahorita que lo comparé con el aplicador de los labiales de ame, este de sami es un poquito más grande es un pelito nada más más grande y eso me gustó porque me permite abarcar completamente mis labios sin necesidad de pasar tantas veces y realmente creo que está muy bien el aplicador no sé si eso les interesa a ustedes realmente, a mí me parece que casi todos los aplicadores de labiales líquidos están bien así que en ese aspecto también tienen un 10 de 10 y ahora sí, vamos a hablar sobre variedad de colores y como este es un producto completamente nuevo, es un nuevo lanzamiento están empezando con poquitos colores, creo que son 7, tengo aquí la publicación que tienen en Instagram son 7 labiales y son como 4 nudes, no me tiras, son 3 nudes y el resto son como más atrevidos hay uno súper oscuro que no alcanzo a leer su nombre pero me parece que está súper divino aumentémosle el brillo a esta cosa, a ver si lo alcanzo a leer glam-esque, burlesque, algo así, está al final de la foto, es súper mega oscuro, se ve divino el que está al lado es como un rojo fucsia vibrante, súper súper lindo el que está al lado es precisamente el que tengo aquí y se ve bastante distinto que como se ve en la foto en la foto parece como si fuera un uva más azulado por decirlo así y este es un moradito más tirando a lo cálido que a lo azul así que creo que esta foto no está como tan bien representado los colores porque en la realidad esto se ve completamente distinto así que tengan en cuenta eso a la hora de escoger el color que ustedes quieren del labial el siguiente color es Cotton Candy que ese tengo muchas ganas de tenerlo porque se me hace parecido a uno que me gustaba de los labiales de Quejel Javide y uno que me encanta de los labiales de tonos así que creo que ese color también me gustaría muchísimo y el que sigue después es Brown Sugar que yo pensé que era nude, que en la foto se ve nude pero definitivamente no es nude, este es el que tengo de este lado de acá y es un naranjita rojizo pero no sé, como salmoncito pero definitivamente no es para nada nude les voy a estar mostrando los swatches por aquí así que como les digo tengan mucho cuidado a la hora de escoger los colores por la foto yo les recomendaría más que vayan a la tienda y los puedan ver ahí porque como les digo en la foto se ve nude y por acá no lo es y los siguientes dos colores, esos sí parecen que fueran más nude pero como les digo la verdad no sé ese se llama Nude and Sexy y el otro se llama Naked creo que Naked no me quedaría muy bien porque estaba viendo las fotos como de los swatches y los labiales aplicados y siento que es bastante, bastante pálido entonces no sé si me quedaría muy bien pero les juro que quiero comprarme todos los demás porque están unos colores preciosos los escogieron muy bien realmente al ser poquitos colores deben escoger como cosas muy chéveres y realmente siento que escogieron muy bien los colores así que en cuanto a gama de colores creo que les faltaron unos nudes está una buena combinación pero en la foto parece que este fuera nude y no lo es entonces no estoy segura del resto de colores yo les daría un 7 de 10 y bueno mis amores ya salimos de los temas como más genéricos y ahora sí nos vamos a adentrar en la fórmula de los labiales el primero que yo probé fue este, el moradito que se llama Curazao me encantó el nombre empezando por ahí y el color es precioso, precioso, precioso me parece que es un color demasiado bello se ve demasiado lindo en la piel porque como les digo no es un morado frío como que te quita la vida de los labios sino que es un moradito cálido que se ve súper lindo, se ve súper llamativo la verdad me gustó mucho y lo que se me hizo súper raro es que sea un morado parejito sí requiere dos capas pero no se aplica súper parchudo como por ejemplo el granate de boge que ese se aplicaba súper parchudo y necesita como 10 capas para verse bien este se ve bien con dos capas y eso me dejó muy 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 asombrada y retomando la pigmentación con este fue diferente este es Brown Sugar este con una sola capa ya queda completamente perfecto en pigmentación no se ve para nada parchudo todo es absolutamente parejito así que eso me encantó pero como les digo hay un poquito de diferencia entre estos dos pero yo no creo que sea nada del otro mundo están súper bien que con una o dos capas queden perfectos y hablando de que se requieren dos capas yo pensé que de pronto poner dos capas en los labios sería como too much como que sería demasiado, demasiado, demasiado y realmente no porque son labiales que se permiten construir mucho he puesto hasta tres capas y no lo he sentido incómodo que es algo que me pasa con los de tonos por ejemplo que con una capa quedan perfectos pero si aplico una segunda capa ya lo siento muy pesados en los labios estos no con dos capas se sienten igual súper bien y hasta la tercera ya se empieza a sentir un poquito pero de todas formas se siente cómodo entonces creo que son labiales que se permiten construir así que por ese lado me parece como muy chévere porque no muchas veces nos queda la línea perfecta y no nos va a quedar recargado el labio y por otro lado eso mismo hace que sean muy fáciles de reaplicar si ustedes sienten como que comieron la comida más grasosa de la vida y se les borró un poquito pueden aplicar el labial encima pueden aplicar el labial encima y se va a ver súper bien y se va a sentir muy cómodo y no lo van a tener que retirar completamente para aplicar una segunda vez y ahora sí hablando del acabado que tienen es un acabado obviamente mate se demora como un minuto en secarse realmente es bastante rápido a mi parecer y solo con hacerlo como así ya queda ultra súper mega mate eso me gustó mucho pero también me di cuenta al hacer así que son un poquito pegajosos este que tengo puesto ahorita es de Ame y este no tiene esa característica por decirlo así así que yo puedo hacer sin necesidad de sentir algo extraño en cambio con esto sí siento que mis labios se quedan como un poquito pegados entre sí no es exagerado como por ejemplo los labiales fake de Kylie que uno hace así y se queda pegado para siempre y no puede abrir la boca no es así es una sensación muy leve pero sí me pareció un poquito extraño así que eso me hizo sospechar que estos labiales tenían transferencia y sí tienen transferencia es leve pero sí se van a quedar en la taza o en lo que ustedes estén comiendo en la cuchara en el cepillo de dientes en todo se van a quedar y si eso es importante para ustedes ahí se los menciono realmente a mí no me importa que tengan transferencia si les soy honesta y además si ustedes dan piquitos con estos labiales no se le va a transferir a la otra persona no sé por qué se transfieren como en objetos pero si ustedes dan un piquito no se transfiere en los labios de la otra persona así que para mí eso está bien y ahora sí retomando la parte de haber comido una comida súper grasosa ayer que estuve grabando el cosito de todo el día las tomas desde la mañana hasta la noche me di cuenta porque comí un almuerzo un poquitito grasoso que realmente no lo resiste por completo sí tuvo mucho aguante o sea yo pensé que no iba a tener nada de labial al final de la comida pero realmente tenía todavía bastante labial y se había gastado como en la parte interna de la boca pero de resto sí se fue y luego les digo fue muy fácil de reaplicar pero esto lo menciono no porque sea algo malo ni algo bueno porque de hecho ayer estábamos hablando con mi hermana de eso que realmente si un labial no se quita por completo con una comida súper grasosa pues de pronto tiende a tener un acabado distinto y ya no se ve tan bonito entonces a veces sí es mejor que se desgaste para permitir la reaplicación encima y me parece que eso está bien y después de la comida mega grasosa del almuerzo me lo reapliqué y estuve comiendo como snacks en la tarde comí crispetas con mantequilla y comí galletas y tomé gaseosita y realmente me parece que se mantuvo perfecto o sea no se borró casi que para nada con todo lo que comí en la tarde y ya eso de las nueve horas después de haberme lo reaplicado fue que ya se empezó a borrar en la parte interna así que yo creo que esa sensación como pegajosita hace que se agarre muy bien de los labios y que no se esté como borrando tan rápido siento que la sensación pegajosita se va gastando a lo largo del día y cada vez se siente menos y eso creo que es lo que hace que el labial aguante tanto esa es una especulación de mi parte la verdad no estoy segura pero me gustó muchísimo la duración de este labial porque se veía perfecto como a las cinco horas y ya a las nueve es que se empezó a notar el desgaste y ahora sí respecto a algo que ustedes siempre me preguntan en los comentarios es cuál de las fórmulas de labiales mate resecan más cuál reseca menos así que los voy a poner como en un top cuatro que son los labiales que he probado siento que los que más resecan y los que están como en el tope por allá arriba son los de tonos esos son los que más secan los labios después creo que seguirían los de boge no los resecan muchísimo como tal pero al final del día sí los empiezo a sentir mucho más resecos que en la mañana después seguirían esos de sami porque siento que sí se tienden a resecar un poquito no al nivel de los de tonos pero sí se tienden a resecar un poquito así que tengan eso en cuenta de pronto si necesitan hidratar y exfoliar los labios antes y en la última parte de resequedad o sea los que menos resecan serían los labiales de ame que realmente no requieren tanta preparación para usarlos es como que se los pueden poner igual se va a ver bien y de ahí en adelante siento que sí es necesario estar humectando y estar exfoliando los labios para que siempre se vean súper lindos y no pase lo que pasa con todos los labiales mate y es que uno termina con los labios mega mega secos desérticos ahora sí como en cositas que yo le mejoraría así sugerencias para la marca me gustaría que no tuvieran ese acabado un tris pegajosito no sé por qué es algo como que me puse a pensar ahí no es muy incómodo y como les digo la primera vez sí estuve como pensando por qué se siente así por qué se siente así por qué se siente así pero de la segunda vez en adelante la verdad ni siquiera lo estaba notando pero sí es algo que me gustaría como que no existiera y también me encantaría que tuvieran más colores nudes y rojos y bambi o sea como ese tipo de colores esa gama de colores más usable por decirlo así como no sé necesito como sí el labiales nudes pero eso ya es como mi gusto particular mis necesidades particulares me encantaría ver ese tipo de tonos en labiales mate de marcas colombianas y la verdad creo que eso es todo yo los apruebo personalmente a mí me gustaron mucho pero quiero que ustedes me digan si les gustó si no les gustó que no les gustó que si les gustó aquí en los comentarios abajito de este video recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao el veneno del sol con el mucho de la vida y nos vemos en el próximo video Gracias. 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 Gracias.